Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, bendecida, agradecida desde Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Mardalia Wyman desde Los Ángeles, California. Muy agradecida y bendecida de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por estar. Gracias por este instante santo y este encuentro santo. Te saluda Adriana Beltrán Leal desde Medellín, Colombia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Mardy Bella, gracias Adriana Hermosa. Hoy continuamos con el texto de Un Curso de Milagros, capítulo 10. Capítulo 10, Los Ídolos de la Enfermedad. Y hoy toca el subtítulo 2, que dice La Decisión de Olvidar. A menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. El conocimiento, entonces, debe preceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible, tal cual. Qué empoderamiento total. Adriana Bella, cuéntanos desde tu experiencia esta bendita lectura. La decisión de olvidar, efectivamente, es creer que cometimos algo que es desde donde nos quedamos dormidos. La idea de la separación, finalmente estamos aquí porque nos disociamos y nos dormimos. Pensamos que le hicimos algo muy terrible a Dios y que Dios va a venir a castigarnos y nos va a perseguir. Así que necesariamente nos sentimos, nos sentimos necesariamente atacados y perseguidos. Y es de esta disociación desde donde caímos en ese sueño profundo. Cuando se nos dice que se nos invita a recordar es porque necesariamente vamos a recordar el conocimiento y vamos a abandonar la percepción y necesariamente la proyección. Necesariamente al poder recordar que somos el hijo de Dios, la esencia divina, pues nuestra mente va a ir necesariamente a ese lugar donde sí le corresponde estar. Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a través del Espíritu Santo, a través de poder elegir en cada instante desde qué sistema de pensamiento yo voy a decidir operar. Así que necesariamente cada vez que podemos entrar en silencio o por lo menos en esta disposición de poder recordar quiénes somos, pues allí va a venir el Espíritu Santo a decirte tú eres el santo hijo de Dios, tú eres la creación perfecta. Y veíamos cómo antes la eternidad y el tiempo se nos ponen para que lo utilicemos desde donde sí vamos a poder lograrlo. Así que restituir nuestra mente no va a ser más que recordar desde dónde es que partimos, desde dónde fue que creemos que estamos soñando este sueño y necesariamente vamos a poder recordar aquello que sí somos. Cada vez que atacamos necesariamente nos atacamos primero a nosotros mismos porque no existe allí nada afuera. Necesariamente nos atacamos porque atacamos nuestra paz mental. Cuando ocurre algo que tenemos allí asignado, puede ser un recuerdo, puede ser una acción que estamos viendo allí, pues es algo que tenemos allí puesto y puesto allí como algo que nos genera intranquilidad. Necesariamente vamos a reaccionar contra aquel hermano o aquella situación que creemos que nos está atacando, pero realmente el proceso, si somos conscientes, va a empezar primero en mí. Y va a terminar en mí porque realmente toda esta reactividad y todo este ataque aflora a partir de mí. Y aquí ya perdimos la paz. Si perdimos la paz, pues olvidamos el recuerdo y ya no estamos centrados en que Dios, que somos el altar de Dios y que nuestra mente le corresponde a Dios. Así que siento que es una de las lecciones que nos permite la decisión de olvidar y es poner allí tan presente que cada vez que perdemos esa paz, pues necesariamente nos olvidamos. Y como siempre podemos regresar, así que necesariamente vamos a recordar lo que sí somos a través de proponernos aquello que queremos recordar. A mí me gustaría de repente que experimentemos, si se han dado cuenta o lo han vivido, que de pronto estás en estos momentos y empiezas a recordar. No sé, de pronto pues viene tu pensamiento y te trae una experiencia y empiezas a sentirlo, una sensación de lo que tú hayas recordado. Por ejemplo, si recuerdas una situación en la cual te ha generado rabia, resentimiento, pues entonces va a generar en ti esa sensación, esa emoción. Y yo quiero que acá, como estamos en los ídolos de la enfermedad, te des cuenta de que un pensamiento va a generar un efecto en tus células, en tu organismo. Un solo pensamiento de ataque. Y así como puede generar sustancias tóxicas, un solo pensamiento de amor, de paz, también va a generar en ti un sentimiento y una actitud. Es darte cuenta desde dónde quieres vivir cada instante. Nuevamente voy a repetir lo mismo, porque está en ti, está en ti. Lo que dice en el párrafo 3 dice, recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. Pero, ¿qué se encuentra allí? Tu verdadera, tu verdadera esencia, tu verdadero ser, que es el amor que tú eres. Entonces, vivamos desde ahí. Vivamos desde ahí. Es una decisión y es una elección, como siempre lo repetimos. Gracias, Adriana Bella, mi querida Marde. Y así como lo dices, Jenny, Adriana, cuando tus pensamientos son alineados a lo único que quieres y deseas es la paz, entonces empieza a ordenar, ordena la paz, el sentimiento de la paz, el amor, ordena todo. Entonces, ordena tu cuerpo, tus células y ordena. Es como una onda ordenadora que va ordenando todo en nuestra vida. Entonces, yo me olvidé de que soy una totalidad. Me creo que soy una fracción de una totalidad. Entonces, para eso, para recordarme, en este curso nos enseñan a hacer las 365 lecciones, que es recordar cada día, cada día, lo que soy. Entonces, no es fácil, no es de un día. De, ay, hoy tomé un taller y me acordé de lo que soy. No, es de todos los días recordarnos quién somos. Y ofrecerle a nuestra mente, al Espíritu Santo. Pero sobre todo, ofrecerle todos nuestros recuerdos. Porque, como dices, ya necesitamos atrapados en el pasado. Entonces, estamos recordando algo que queremos repetir. Entonces, no, no queremos repetir nada de lo que yo, sino quiero el recuerdo de Dios. Quiero recordar quién soy. Quiero que Dios, yo sé que Dios está en mi memoria. Pero quiero, o sea, quiero, lo que quiero es pedir, pedir, tener ese deseo, ese ofrecimiento de querer. Pero, para eso, tengo que poner mi dosis de pequeña voluntad. O sea, tengo que leer, tengo que hacer una oración, tengo que hacer las lecciones. Eso es realmente lo que nos diría. Para poder escuchar la voz de Dios y abandonar aquellos, todos esos recuerdos que nos hacen mal. Entonces, expresar, siempre recordar a Dios. Eso es lo que nos va a restaurar nuestra mente. Esa decisión de vida, eso nos va, poco a poco vamos a ir recuperando. Porque esa es la sanación. La sanación va a ser siempre darnos cuenta de quiénes somos. Porque mira, cuando nos hablan del ataque, es bien sencillo. Atacar al otro es verlo como un cuerpo. Es verlo diferente. Es no verlo en igualdad. Es tan sutil el ataque que no nos damos cuenta. A veces pensamos que el ataque es ya cuando nos estamos gritando, o ya cuando nos estamos peleando, o ya cuando juzgamos, o cuando... Pero el ataque es tan sencillo como me siento superior, me siento menor, me siento diferente. Entonces, ahí es cuando nosotros estamos negando nuestra realidad. Entonces, nosotros tenemos siempre, siempre que aceptar los regalos de Dios. Nos dice, todos son iguales. Todos son espíritu y están eternamente en estado de gracia. Todos son espíritu, todos ustedes son un rompecabezas gigante. Y si falta una pieza, no estoy completa. Para mí ustedes todos somos rompecabezas. Si me falta una pieza, no estoy completa. Todos somos una unidad. Entonces, recordarnos que todos somos unidad, recordarnos que somos una unidad, eso es lo bonito. Y yo, maravilla, Dios nos va a dar esa posibilidad de vivir aquí, en este mundo de las ilusiones, un pedacito de eternidad, un pedacito del amor. Y aquí el amor se manifiesta en la paz. Entonces, la paz la necesitamos pedir. Cada día, en cada momento. Padre, lo que quiero es mi paz. Si mi carro me va a traer paz, que me llegue mi carro. Si mi compañero me va a traer paz, que me llegue mi compañero. Si lo que yo quiera en mi vida, en mi momento, me va a traer paz, lo hago. Lo hago porque me va a traer paz. Porque nada nos impide hacer cosas. No estamos aquí queriendo vestirnos de largo ni nada de eso. En las figuras aquí no hay nada de eso. Lo importante siempre va a ser el vernos con igualdad desde adentro de nuestra mente. Eso es lo que se nos ha olvidado. Que somos iguales, que somos uno con ellos. Entonces, tenemos que recordarnos cada día eso. Para vivir en paz, porque la paz está en nosotros, siempre y cuando la recuerden. Gracias. Qué bonito. Qué lindo. Gracias, Marvy Bella. Y quiero compartir con ustedes definitivamente ese amor que somos. Cuando tú eres y lo experimentas, definitivamente lo vas a extender. Y muchas personas se van a nutrir desde ahí. Qué bonito es escucharte, Marvy, escucharte, Adriana. De verdad, es una bendición. Es una bendición poder compartir esta lectura con ustedes. Y que seamos nosotras. Y que seamos nosotras esa luz para poder seguir encendiendo más luces en este universo. Tú eres esa luz. Y yo te pido a ti también que desde donde estés, deja esa luz, deja esa huella. Recuerda que venimos solamente a vivir experiencias, pero qué experiencias quieres dejar el día de hoy. Qué bonito. Gracias, Marvy, gracias, Adriana. Es una lectura muy, muy hermosa. Muy bien, vamos a cerrar ya este espacio bendito. Mi querida Adriana, tus palabras de cierre, por favor, de esta lectura. La decisión de olvidar. Sí, y efectivamente podemos empezar a entender por qué el capítulo 10 se llaman los ídolos de la enfermedad. Necesariamente todo lo que yo ponga en mi mente es aquello que va a venir a mí. Y yo sé que es un proceso. Yo sé, como decía Mardalia, hay que trabajar. Es una disciplina. No solamente con un taller. Precisamente está hecho de una manera maravillosa este curso de milagros, esta herramienta. Así que la invitación, como siempre, es a que leamos el texto, a que hagamos los ejercicios. Porque realmente, si tuviéramos una visión de lo que, y aquí se nos dice, si te dieras cuenta de los estragos que esto te ocasiona tener, entrar en estado de guerra, ir en contra de tu paz mental, pero realmente no lo haríamos. Cada vez que entramos en estado de guerra, le estamos negando el lugar que le corresponde a Dios. Estamos quitando de nuestro altar a Dios. Así que necesariamente es empezar a darnos cuenta cómo es eso que yo realmente estoy pensando cuando yo decido poner en el altar la paz de Dios. Y obviamente que le voy a venir a decirte, ¿y con la paz de Dios tú vas a comer? Pues desde que yo tenga esta posibilidad de entronar en este, la paz de Dios, pues necesariamente a partir de ahí van a venir otras situaciones que no necesariamente yo sé cuáles son las que corresponden. Pero lo que sí puedo darles es aquello que yo conscientemente puedo elegir y es esa paz de Dios. Así que la invitación, como siempre, es que empecemos a darnos cuenta si lo que he experimentado hasta el día de hoy en este estado de guerra es lo que yo realmente quiero. Si realmente esto me ha traído beneficios porque necesariamente nos empiezan a hablar de los ídolos de la enfermedad. Así que seguramente se nos va a aclarar muchísimo más acerca de este asunto. O si definitivamente a partir de este instante yo decido darle el lugar que corresponde a mi mente y es esta posibilidad de entronar a Dios y la paz de Dios sin que se nos permita movernos de allí. Así que como siempre es una decisión, los invitamos para que efectivamente lean el texto de Super Enriquecedor y a que sigamos practicando en cada instante santo. Así es Adribella, esto es un entrenamiento mental, pero netamente práctica. Todos los días, como dijo en el capítulo anterior, vienen esos grandes mensajeros que nosotros elegimos y de muy buena voluntad, amorosamente aceptaron. Y de verdad, hagamos de esta oportunidad cada día un despertar, hagamos de esos mensajeros como gratitud y poder liberarlos y decirles, ¿sabes qué? Gracias, ya no te necesito, te dejo libre, te suelto y te libero. Estoy despertando a través de ti, ¿no? Qué hermoso. Vamos a liberar a nuestros grandes maestros. Gracias, Adribella, te amo, mi querida madre, y tus palabras de cierre. Sí, así como lo dices, Jenny, Adriana hermosa, bueno, el Espíritu Santo siempre está ahí esperando para decirnos, no tienes que tomar ninguna decisión, tú dame permiso, a tu lado, déjame yo ver cómo puedo proveer todo lo que necesitas, déjame darte tu paz. Pero nosotros queremos nosotros por nuestras propias fuerzas hacerlo y por eso es que no, es por eso que no podemos, se nos olvida que hay alguien que puede decidir lo mejor que yo y que me puede traer cosas mejores que yo ni siquiera me imagino. Tengo que darle la oportunidad, tengo que dejarlo que funcione mi vida, tengo que querer ofrecerle la paz, ofrezo la soberanía de mi mente, tú ocúpate de mi mente porque yo no puedo. Démonos cuenta que nosotros somos un títere manejado por dos sistemas, entonces me dejo guiar por este sistema de Dios, me dejo, me dejo, me recuerdo que es el mejor, que no me olvide que soy bueno con Dios, que Dios vive en mi mente. Ese es el recuerdo que siempre tenemos que estar día con día recordándonos y que nuestra memoria no ocupe memorias del ego, que desde hoy tomamos la decisión de decir, estoy pensando en algo, me recuerdo en Dios, me recuerdo en Dios, leo mi libro, esto no es para mí. Alejar todos esos pensamientos que no nos traen a la paz, que no nos traen a la paz, recordar, recordar que soy, soy y se acerca, impecable. Gracias, 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 gracias Marvy, gracias Adriana, qué bonito. Lo que tú decías, Marvy, él te dará todo solo con que se lo pidas, ¿no? Y ahí, pues hay que ser muy coherente, impecable, sobre todo con nuestras hermosas palabras, porque Dios te va a dar lo que tú le pides, tal cual, consciente e inconscientemente, ¿no? Y muchas veces decimos, pero es que yo no lo pedí, es que no lo pedí, sí, lo pensaste, lo pediste y te lo dio, ¿no? Gracias Adri, gracias Marvy por este bendito día. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este instante santo, en el aquí, en el ahora despertando. Gracias a mis grandes maestros por este bendito día, por este bendito amanecer, por este bendito mensaje que me traes. Gracias, 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 que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe que la vida es bella. Gracias chicas, las amo. Gracias, 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 bendiciones y gratitud. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.